Y ahora vamos a la historia de los nicaragüenses que han sido proscritos en su propia patria, además de imputarle a decenas de ciudadanos el presunto delito de traición a la patria por demandar elecciones libres. El régimen Ortega Murillo ha llegado al extremo de violar el sagrado derecho que tienen todos los ciudadanos a entrar y salir libremente de su propio país, según el artículo 31 de la Constitución. Esta semana Ortega le otorgó la nacionalidad al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, acusado de corrupción en su país. Sin embargo, a los propios nicaragüenses les niega el derecho a circular libremente en su patria. Mi colega Cindy Regidor conversó con Lester Alemán Navarrete, padre del líder estudiantil preso Lester Alemán, y con Rosalía Miller, una profesional nicaragüense residente en Estados Unidos, a quienes se les ha negado el derecho a ingresar a su propio país, y nos cuenta su historia. Gracias, Rosalía y Lester, por aceptar esta entrevista. Don Lester, ¿qué fue lo que sucedió luego de que usted aterrizara en Nicaragua el pasado 16 de julio? Cuando yo me bajé del avión, yo miré cuatro personas paradas en la puerta, pero como siempre hay gente ahí del ejército y de la policía, no les paré, mejor dicho, como dice la palabra, mucha mente. Hice mi fila para entregar el permiso que uno chequea, que lleva uno, que le dan ahí en el avión para llenarlo. Cuando entregué mi prueba de COVID y el papel ese de migración, cuando yo iba bajando la grada para chequear el pasaporte, los cuatro señores esos, que eran dos del ejército y dos de la policía, venían detrás de mí, y abajo estaba otro policía con otro de migración. Cuando yo me bajo de la grada ya para entrar a hacer fila, para entregar la ventanilla, para chequear mi pasaporte, me dice, déme su pasaporte. Me dice, mira, es normal, pues le di el pasaporte, pero nunca esperé, ni por mi mente me pasó eso que me iban a hacer. Cuando ya me quita el pasaporte, me dice, pares en esa ventanilla, en la ventanilla donde me llevo, no hay nadie haciendo fila. Y los dos, los otros cuatro hombres detrás de mí, los dos del ejército y los dos de la policía. Entregué mi pasaporte, me dice, quítese la mascarilla y quítese la gorra. Vamos a tomar la foto. Tomaban la foto y él tiene el pasaporte, pero yo normal hasta la fecha, todavía no había agarrado nada, pues que eran por mí. Cuando el juez que me llegaron a chequear el pasaporte, me dice, déjame el pasaporte y acompáñame a este cuarto. Cuando entramos al cuarto, me dice, sabía usted, me dice, que usted no tiene permiso de entrar al país. ¿Por qué razón, yo soy nicaragüense? Sabía usted, me dice, lo que hizo su hijo, socavar la dignidad del país y atentarme, dice, un golpe de Estado contra el gobierno. Pero si mi hijo, le digo, no ha matado a nadie. Además, no lo tienen preso ya, le digo. ¿Qué es lo que quieren? Hay una orden de arriba, me dice, que usted no puede entrar al país. ¿Por qué razón, si yo soy nicaragüense? Es una orden de arriba que usted no puede entrar al país, me dice el Dalí. Y después me dice, en el vuelo que está ahí parqueado, me dice, tiene que regresar. Tiene que regresarte para Estados Unidos. Espérenme aquí, me dice, como otro oficial. Me quitaron mis zapatos. Los pusieron ahí, sí, los zapatos. En un bolsito que andaba como canguro. Y yo, y mi teléfono en la mesa. Después, llegó el otro, el de migración con otro oficial. Díse, me dice, que el avión no lo puede llevar, porque tiene que pagar sus pasajes. ¿Por qué razón voy a pagar pasajes? Y yo le digo, ustedes son los que me están sacando del país. Además, le digo, yo tengo mi fecha que me iba a regresar del país, para Estados Unidos. Pero si ustedes no me están dejando entrar, porque dicen ustedes, aquí hay una orden de arriba, le digo. Ustedes verán, ustedes, le digo, cómo me llevan de vuelta para atrás. No, me dice, ya hay país. Usted me dice con sus tarjetas de crédito, que usa, me dice. Fíjate, le digo, que no uso tarjetas de crédito, yo le digo, porque a mí me gusta, estoy al antiguo, y me gustan ver los reales constantes y sonantes. Bueno, se regresó el hombre para allá de la aerolínea, supuestamente de vuelta. Después que estaba ahí conmigo, me pregunta, ¿qué relaciones tiene usted? Me dice, con Cristiana Chamorro. Ni la conozco yo, hermano. ¿Cuánto dinero? Me dice, ha jugado usted con Cristiana Chamorro. Tú estás diciendo que no la conozco. Es una orden de arriba, le dice que no puede estar más tiempo aquí, en el aeropuerto. Se tiene que ir en ese vuelo. Pero para mí una sorpresa, porque yo iba a ver a mi hijo, a ver en qué, por lo menos a saber alguna información de algo de él, porque es a la fecha y no sabemos nada del extra. Doña Rosaría, ¿y usted también intentó entrar a Nicaragua? ¿Qué fue lo que pasó? En mi caso, yo estaba entrando por Peñablanca hace el 2 de junio, a eso del mediodía, por ahí, y llegamos con la prueba COVID, con todos los documentos necesarios. Yo soy nicaragüense americana y andaba con todo correcto para entrar. Yo nací en Nicaragua, nací en Managua, Nicaragua es mi patria. Y, pues, no tengo ninguna razón por temer nada. Hay un puesto allí como hecho de tablas de madera, parece esa como una casucha, nada oficial que se veía. Nada tan elegante como allá en el horizonte yo veía un edificio blanco moderno que me di cuenta pues que era obvio que allí son las oficinas de migración a donde nunca llegamos. Aquí nos pararon y entregamos pasaporte con prueba COVID, todo eso. Y allí en aquel sol esperando por mucho tiempo, casi una hora, comenzaron las interrogaciones. El pasaporte se lo llevaron allí en ese puesto que le digo y comenzaron las preguntas. Estuvimos allí por casi 57 minutos. Las preguntas eran increíbles. ¿Quién es él? Apuntando a mi marido. Le contestaba él, él es mi marido y ¿qué hace él? Pero siempre contó una altanería ¿no? ¿Y qué hace él? Él fue diplomático, está ya retirado. Sus credenciales, ¿dónde están sus credenciales? No le digo, le acabo de decir que está ya retirado. Bueno, y así siguieron las preguntas. ¿Dónde va? ¿Dónde se va a hospedar? ¿Para qué viene a Nicaragua? Y yo, en este caso, les dije la verdad, después de estar encerrada en mi casa por un año y tres meses por la pandemia, por COVID-19, lo primero que yo quería hacer es regresar a Nicaragua e irme a las playas, a nuestras maravillosas playas. Yo sentí que el fin de esas preguntas era para intimidarme. Obviamente, debo estar en una lista, pero nunca, como dije anteriormente, yo tenía ni sentía ningún temor. Más bien, estaba emocionada que estaba regresando a mi Nicaragua. Un señor, un militar con todas sus condecoraciones, sus cosas y con una prepotencia una voz muy alta tomando mi pasaporte y el de mi marido en sus manos llamó mi nombre y yo le dije sí. Y le dice usted, a usted se le niega la entrada a Nicaragua y no intente entrar en ningún otro punto de entrada. Entonces, yo calmamente le pregunté que por qué. Entonces, dice, eso viene del alto comando. Sí le digo, pero por favor explíqueme la razón. Eso viene del alto comando. Lo volvió a repetir. Bueno, dije yo entre mí misma, aquí no vamos a llegar a nada. Entonces, y como mi labor no es nada ilegal, pero a propósito, negárleme la entrada es un acto, quiero estar muy clara, es un acto ilegal. Eso es ilegal, así como se le hicieron a don Lester. Don Lester, ¿y usted qué pensó en ese momento en que le interrogan, en que le dicen estas cosas acerca de su hijo, que le hacen preguntas acerca de otra de las personas detenidas? ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? Muchísimas cosas, porque una de las preguntas que me hizo, me dice, por los errores de los hijos, los padres tenemos que pagar, pero es que mi hijo no cometió ningún delito. Tener dos opciones, una, regresarte para Estados Unidos, y la otra ir a la cárcel. ¿Por qué razón me vas a echar a la cárcel? ¿Con qué motivo? Nosotros no necesitamos de motivo para meter a alguien a la cárcel, porque una orden de arriba me dice que usted no puede entrar al país, y por los altos de su hijo usted tiene que pagar, y por cualquier lado que usted puede entrar, me dice, por el punto ciego, ya sabe que tiene una orden de captura, me dice que lo va a caer preso. Doña Rosalía, ¿y usted a qué atribuye que le hayan impedido ingresar a su país? ¿Cree que tiene que ver con este trabajo que usted hace con la diáspora nicaragüense en Estados Unidos, con los grupos que han salido y que han llegado a Estados Unidos también a hablar sobre la necesidad de democracia en Nicaragua? Probablemente es por mi labor que yo sí soy defensora de los derechos humanos, y especialmente los derechos humanos de los niños, de los jóvenes, de los estudiantes, pero de todas las mujeres, por supuesto, y yo estoy aquí involucrada en todo eso, conectada, porque tengo mucho tiempo de vivir aquí, fuera de Nicaragua, estoy conectada de una manera con los actores que puedan ayudar a resolver esta tragedia que está pasando en Nicaragua, y probablemente por eso. Don Lester, ¿qué se sabe de su hijo? ¿Qué sabe su esposa lesbia sobre dónde está, en qué estado se encuentra? Ninguna razón hemos recibido hasta la fecha, para nada, no sabemos si está ahí en el chipote como ellos dicen, no sabemos su estado, para nada, nada, solo que reciben una botellita de agua, eso es todo, pero no sé si se la dan o se la deben ellos, pero hasta ahí, nada, ninguna razón. ¿Cómo le ha afectado a usted, a su familia, toda esta situación que a su hijo le hayan encarcelado por motivos políticos? Frustrante, porque nosotros somos una familia bien unida y nunca pensamos que iba a llegar a eso, lo sentimos indefensos, porque contra el gobierno no se puede actuar en nada, y es mejor dicho está secuestrado, porque no sabemos ninguna razón ni cómo está. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo la oportunidad de hablar con su hijo? ¿Qué fue lo que le dijo ustedes esperaban que sucediera esto con los arrestos que ya estaban ocurriendo con otros opositores? Nunca esperé eso, porque Lester era un joven que es cierto fue que abogó en ese momento en el diálogo, pero Lester no le ha hecho daño a nadie, simplemente le digo la verdad al presidente y yo leí como dos días antes con él de eso, que él me dijo para pedir que ya anda y me dice cerca donde estoy viviendo, estuvimos platicando ahí, pero nunca me esperé, fíjese. Doña Rosalía, usted, ¿cómo ve la situación en Nicaragua, la detención de Lester y de ya ahora 30 personas de la oposición, defensores de derechos humanos, y bueno, también ahora esta nueva situación, el impedimento de ciudadanos nicaragüenses a que ingresen a su país? Sí, es una cosa muy dolorosa y muy preocupante, porque las personas que están allí recientemente, porque hay muchos más que han estado allí desde hace mucho tiempo, pero los últimos no, se llaman, se dice que son los desaparecidos, porque no sabemos dónde están, y yo me pongo en el lugar de las esposas, de las madres, de los padres, de las familias, de todos estos individuos, y yo digo, ¿cómo ellos mismos deben de estar sufriendo? La situación ahorita es una cosa que no se reconoce en ningún país del mundo, y cuando yo pienso que es mi Nicaragua, es una cosa, una cosa que es muy dolorosa. Lester, ¿usted qué le demanda a las autoridades nicaragüenses como padre de Lester, una de las personas detenidas por motivos políticos? Que me liberen a mi hijo y a todos los presos políticos que tienen, porque los tienen ahí por gusto, pura política. Eso, en vez de tener a esos pocos depositores que son libres de expresarse, deberían de echar preso a esos presidentes que tienen en El Salvador corruptos. Todos queremos, los que estamos afuera y los que están adentro, que liberen a los presos políticos, a todos, que no dejan a nadie adentro, que los liberen ahora mismo. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que Nicaragua sea un país donde hay democracia, donde hay paz, donde podamos tener elecciones libres y transparentes. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Suscríbete al canal!